Música Tenemos un pie en la tradición, en las raíces de la música antigua, de los abuelos, la música tradicional, pero tenemos el otro pie en estas experiencias como las que vivimos ahora en esta gira de venir a los Estados Unidos, de tocar con músicos de klezmer, de conocer a músicos eslavos, de oír música africana. Y al verme tan solo y triste, cuando caliento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nos tocamos música de Oaxaca, de una región que se llama La Mixteca. La música de La Mixteca es una música hecha de muchas músicas. Música Pasatono empezó hace 17 años con tres de los fundadores que estamos aquí, que es Patricia García, Edgar Cerralde y yo. Éramos estudiantes de etnomusicología en la UNAM, en la Universidad de México. Y comenzó como un acto de emoción y de sentimiento, porque éramos estudiantes migrantes en la Ciudad de México y estábamos lejos de nuestro pueblo, de Oaxaca. Música A través de la investigación hemos conocido la raíz profunda de los viejos músicos que viven en pueblos, donde no te imaginas que existe un banjo, que hay una presencia del jazz, o que pasaron unos gitanos con los cines móviles, o que alguien viajó a Estados Unidos y regresó con el Dixieland. Historias increíbles. Hoy tenemos el privilegio de tocar en este gran escenario, pero la otra semana estaremos tocando en la comunidad, porque de ahí es donde salió esta música. Nuestro destino es nuestro origen. Gracias. Primer niño. Nuestro destino es nuestro origen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.